¿Qué tal amigos de Youtube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión te traigo el unboxing de esta bucina de la marca Seadot, la S2. ¡Comenzamos! Pues sí mis amigos, en esta ocasión te traigo un unboxing, algo rapidito. Posteriormente te traeré el video revisado completo. Esta bucina me llegó aproximadamente como hace cuatro días. Yo lo pedí día 19 de enero. En este momento han de haber pasado ya unos cinco días. Entonces más o menos, más o menos, un poquito más de un mes que tardó esta bucina. Que esta bucina, la razón por la cual la compré realmente es por la batería que tiene. Es Bluetooth 4.0. Tiene una batería de 4000 mAh. Y es una bucina de 6W. Tiene dos bucinas de 3W. Entonces está increíble. El precio, 500 pesos actualmente. Ahí me costó unos 400 pesos mexicanos. Vamos a hacer el unboxing de esta bucina Seadot. Vamos a verlo. Vamos por las tijeras. Aquí las tenemos. Y creo que con estos también pedí unos... ¿Cómo se pueden decir? Adaptadores de micro USB. Vamos a ver que tal está. Perfecto. Oh, muy bien. Ya no hay nada aquí. Sí. Un papel. Solamente del producto que nos trataron. Y ya en la bolsa no hay nada. Estos son los adaptadores que pedí. Y pues ya no empecé bien. Vamos a ver. Vamos a verlos. Perfecto. Estos adaptadores micro USB. Están realmente geniales. Tienen su tapita. Perfecto. De micro USB. Podemos observar. Y pues vienen en una presentación bastante buena. Bastante buena. En este caso pedí dos. Y bueno, vámonos a ver. De lleno por la bucina Seadot. Esta bucina Seadot, la S2. Que es un altavoz de Bluetooth. De 6 watts. Material de 4.000 mAh. Aquí están los colores que maneja esta bucina. En rojo, en blanco, en negro y en azul. Creo que nosotros la pedimos en rojo. Vamos a ver. Perfecto. Está enorme la caja, eh. Y este es el speaker. Que está increíblemente chulo. Muy, muy bonito. Aquí lo podemos ver. Pues, fíjole, bastante calidad, eh. Es como uso de todo. Esta parte es como uso. Y esta parte es como el metal. Pero realmente está muy bonita. Vamos a ponerlo por acá. Madre, no te caigas. Es este. Verde, listo. ¿Qué más hay en la caja? Cable USB a micro USB plano. Para cargar la batería interna de 4.000 mAh. Verde, la batería interna de 4.000 mAh. Esta cosita que no sé que sea. Y esto que está acá es la, el instructivo. Perfecto. Y es todo lo que viene en la caja. Pues bueno amigos, eso es todo del unboxing que viene de esta, de esta bocina Sealot, su cable, su manual. Es todo. Hay que hacer la prueba. Espera el revisado de esta bocina Sealot S2. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por la aceptación de estos videos. Escribete mi avisado. Muchas gracias. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Que te muestran estos videos que no te gusta. Para poder crecer dentro de este video. Muchas gracias por vernos. Si te gustó el video, dale like. Aprovechame un like. Acuérdate que no es un like. Actualmente son indispensables en YouTube para que no puedas seguir con esto. Muchas gracias. Suscríbete y haz un aplauso. ¡Gracias!